...amores, todo lo que desearon. Hoy vamos a empezar el seminario con la participación del ingeniero geólogo Joseph Madondo. Joseph es un estudiante de la maestría del posgrado de ciencias de la tierra y estudia bajo la dirección del doctor Carlos Canet. Está estudiando alteraciones hidrotermales como guía de exploración minera y geotérmica. Joseph viene de Zimbabue. En este estrado, por primera vez y seguramente por última, tienen ustedes a dos personas que nacieron en África. Él nació en Zimbabue y yo en Marruecos. Y estamos muy orgullosos de ser africanos porque de ahí nació la raza humana. O sea que es muy importante África. Joseph recibió una beca del gobierno cubano para realizar sus estudios de licenciatura en Pinar del Río, donde se graduó de ingeniero geólogo y actualmente también estamos muy orgullosos de que hayas escogido a México para venir a hacer tus estudios de posgrado. Hoy nos hablará de su país. Yo solo conozco de su país una de las maravillas naturales de este mundo, que es, me dice si lo pronuncio bien, Mosihuatunia. Mosihuatunia. Que por deformación de los europeos, se conoce como las Cataratas Victoria, que es patrimonio de la humanidad. Por favor, Joseph, háblanos de tu país. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Les voy a platicar sobre la geología de mi país, en cuanto que tenga relación con los yacimientos minerales, porque muchas personas me han preguntado mucho sobre la geología de África y la geología de Zimbabue en particular. Y por eso yo y el doctor Carles decidimos hacer una práctica muy breve, pero que abarca casi una gran parte de, es decir, las estructuras geológicas muy interesantes del país, así como los yacimientos minerales grandes, o sea, lo que son representativos del país. Y, pues, a modo de introducción, tengo aquí un mapa de África. Muchos conocen África, ¿sí? De esa forma, ni siquiera conocen los nombres de los países, pero sí saben dónde está el petróleo al norte de África, los diamantes en el centro, y los platinoides en el sur. Pues, si ustedes conocen África de esa forma, Zimbabue, disculpe, Zimbabue está aquí. Está. Es muy conocido por los platinoides que tiene, porque en Zimbabue hay un dique que es muy conocido a nivel internacional que se llama el Gran Dique de Zimbabue, y en ese Gran Dique hay yacimientos de platinoides que es realmente la segunda reserva más grande de platinoides en el mundo. Y, por eso, en este mapa que tenemos aquí, realmente está coloreado de platinoides, porque es de lo que se conoce mucho sobre Zimbabue. Ahí en el centro se ven diamantes por el Congo, por ahí, el oro, ahí en el norte y en el oeste de África, en el norte también, el petróleo. Pero, geográficamente, Zimbabue se encuentra aquí, al sur de África, con frontera con Suráfrica, al sur, y al este con Mozambique, al norte con Zambia, y al oeste con Botswana. Pues, como decía antes, Zimbabue realmente es un país muy rico en recursos minerales, y tiene mucha, o sea, tiene un gran potencial de descubrimientos de aún más yacimientos minerales, porque la exploración no se ha hecho con detalle, se ha hecho exploración de yacimientos minerales como el oro y los platinoides, pero realmente no se han llevado a cabo campañas de exploración para ver, realmente, es decir, campañas de exploración para evaluar exactamente cuánto, por ejemplo, de estos platinoides hay, o de cuánto oro hay. Realmente los trabajos de exploración que se han hecho son de búsqueda. Una vez que se encontraron un yacimiento, no se pasan a, por ejemplo, a etapas posteriores para evaluar cuánto de oro realmente hay. Así que hay mucha mena en Zimbabue que hoy en día están explotando, están produciendo oro, pero no saben realmente qué cantidad de oro tienen estos yacimientos. Y tienen diversas minerales, como decía antes, que están concentrados principalmente en dos estructuras geológicas. el gran dique, lo que vamos a ver posteriormente, y los cinturones de rocas verdes, que se conocen como los greenstone belts. está dominado principalmente por el cratón de Zimbabue. Vamos a ver lo que es un cratón y realmente qué tipo de yacimiento se encuentran ahí. Y este cratón de Zimbabue cubre más de un 60% de la superficie del país y contiene algunas de las rocas más viejas del mundo del arcaico, con edades fichadas hasta ahora de 3.7 giga años. Pues les voy a practicar un poquito sobre la historia de Zimbabue, ya que la historia de Zimbabue está muy influenciada por el descubrimiento del oro en el país. Pues desde el siglo XIX, cuando vinieron los europeos, los primeros europeos que vinieron en África, y los que llegaron en Zimbabue, no para el colonialismo como tal, sino que eran exploradores o aventureros, le decían así, descubrieron que en Zimbabue había muchas minas antiguas de oro, que hasta hoy en día hay como mucha polémica sobre quiénes fueron los que explotaron estas minas, y realmente la edad de estas minas hasta todavía hay como una polémica y hay muchas teorías sobre quiénes fueron los que explotaron estas minas, y cuándo fue el tiempo realmente que se explotaron. Y existen varias teorías, pues algunas son un poquito más absurdas, diría así, porque hay algunos que dicen que fueron extraterrestres, y son gentes realmente respetables a nivel internacional, y dicen así, porque por el tiempo en que se supone que se explotaron estas minas, no existía realmente como una civilización en África, que como dicen ellos, que podía explotar estas minas de esta forma, que se explotaron estas minas. Hay más de 4.000 minas antiguas de oro en Zimbabue, que se datan hace miles de años. Y algunos que dicen que no fueron los fenicios, algunos que tienen una idea de algunas historias bíblicas que hablan de las minas de Rey Salomón, y de las minas de Ofir, estoy seguro de algunos que tienen una idea de eso. Entonces los primeros exploradores europeos que llegaron a Zimbabue, tenían estas ideas que no, ya hemos encontrado las minas de Rey Salomón, y este fue el impulso más grande que dio para la colonización de Zimbabue. Y realmente cuando el Reino Unido colonizó Inglaterra, fue por eso mismo que pensaba que habían encontrado las minas de Rey Salomón en Zimbabue, y esperaban encontrar una gran cantidad de oro. Bueno, desgraciadamente no encontraron tanto oro como esperaba, y empezó todo el proceso de colonización del país. Pues como decía antes, hay más de 4.000 minas antiguas de oro en el país, que hasta hoy en día no se sabe la fecha de cuándo fue que se explotaron estas minas, pero hay varias teorías sobre el tema. Pero actualmente hay más de 2.000 minas de oro en el país, y aunque en los últimos años sí la producción ha ido como disminuyendo por varios factores, que incluyen factores políticos y esas cosas. Pues la geología del país como tal no se puede hablar sin mencionar el cratón de Zimbabue. Es porque cubre más de un 60% de la superficie del país, para decirlo así. Bueno, antes de entrar en lo que es realmente, propiamente dicho, la geología del país, voy a explicar algunos términos que vamos a ir viendo a lo largo de la práctica. Lo que es un cratón, que es un sector extenso de una masa continental que ha alcanzado la estabilidad, y que no ha sido deformado durante un largo periodo de la historia terrestre. Y los conocidos como metamorfic mobile belts, que son cinturones de rocas metamórficas que han sufrido una tectónica compresional y generalmente rodean cratones arcaicos. Y los metamorfic greenstone belts, pues son casi exactamente, bueno, déjame leer, son zonas con secuencias volcánicas máficas o ultramáficas metamorfizadas y rocas sedimentarias asociadas. Y se desarrollan entre cuerpos de granito e inésis en cratones arcaicos y protereseicos. Esos tres términos los vamos a ver mucho durante la práctica. Pues aquí están las estructuras más importantes de la geología de Zimbabue. Lo que vemos con línea, con línea descontinúa, es el cratón de Zimbabue. Como podemos ver, casi más de la mitad de la superficie del país es un cratón. Son granitos, inésis, rocas inésis y algunas rocas metamórficas, fragmentos por ahí, pero una gran mayoría son granitos, inésis. Y lo que se ve en color oscuro son los greenstone belts. Y estos greenstone belts, pues en todos los países que tienen cratones arcaicos, como Australia, como Brasil, como Canadá, hay muchos yacimientos minerales que están asociados con estos greenstone belts. Y lo mismo pasa con Zimbabue. Está muy rico, tiene mucho oro y algunos otros minerales que vamos a ver después, que están asociados con estos greenstone belts. Y el gran dique, pues el gran dique es esa estructura que es una línea que va en el centro. Por ejemplo, esta estructura corta todo el cratón de Zimbabue desde norte hacia sur. Tiene una longitud de más de 450 kilómetros y con un espesor más o menos entre 3 y 12 kilómetros de espesor. Y es uno de los más grandes, si no es más grande. Pero es muy grande realmente el gran dique. Y es en este gran dique donde se encuentran la mayoría de los platinoides de Zimbabue. Que realmente hace que Zimbabue sea el segundo productor de los platinoides en el mundo, después de Sudáfrica. Y pues los greenstone belts de Zimbabue, como mencionaba, son, como dicen, la mayoría de los trabajadores y geólogos que han trabajado ahí, que son las más productivas del mundo, porque de forma, en promedio, tienen más de 6 kilogramos de oro por cada kilómetro cuadrado de los greenstone belts. Y el promedio, a nivel global, es de unos 2 kilogramos de oro por cada kilómetro cuadrado. Son realmente muy enriquecidos en oro. Pues otras estructuras que dominan el país son lo que mencionaba antes los... Sí, los metamorfics mobile belts. Son estas que son, son tres. Están este que se llama el impopo metamorfic mobile belt, o esencialmente les dice el impopo belt también. Y está el otro que está al este que se llama el Mozambique belt y el Zambesi belt. Estos belts se formaron cuando todavía se estaban formando los cratones en el arcaico. El cratón de Zimbabue no es un cratón como aparte, separado. Es como... Está unido con el cratón de Kapval, que es un cratón en Sudáfrica. Este cratón de Kapval, junto con el impopo belt y el cratón de Zimbabue, para muchos investigadores y geólogos, es como una sola cosa. Porque es como una sola estructura. Porque realmente el impopo belt no es más que otras rocas de cratón que fueron metamorfizadas. Tienen un alto grado de metamorfismo que las rocas del cratón, tanto el cratón zimbabueense como el cratón de Kapval. Pero son una misma estructura. Y la mayoría de los geólogos le llaman el cratón de Kalahar. Así que si ven en la literatura, donde se menciona el cratón de Kalahar, es el mismo cratón, solo que aquí se le divide en el cratón de Zimbabue y en el cratón de Kapval. Y también el Mont Babette de Mozambique y de Zimbabue, si tienen exactamente la misma geología, los mismos tipos de rocas. Son granulitas en la mayoría de los casos. Son rocas metamórficas de alto grado, que las que se encuentran en el cratón de Zimbabue, que son, en la mayoría de los casos, son rocas metamórficas de las fases de los esquistos verdes y anfibolitas. Ahora bien, para la geología del país, tanto como para la metalogénea, que es realmente lo que más nos interesa a nosotros, se divide el país en los tres iones que se conocen. El arcaico, donde se encuentra la mayoría de los yacimientos minerales. El arcaico, pues, está dominado con el cratón de Zimbabue, como hemos visto, son rocas del arcaico y es un basamento compuesto principalmente por granitos, como mencioné anteriormente. Y los cinturones de rocas verdes o los greenstone belts. Y están localizados en el centro del país, como ya hemos visto ya anteriormente. Y los yacimientos minerales, o sea, los yacimientos minerales que están hospedados en las rocas de Proterozoico, estos están representados por el gran dique de Zimbabue, que es una intrusión de rocas máficas y ultramáficas. Y fue emplazado al final del arcaico. Y en Zimbabue esto es lo que marca, es decir, la transición entre el arcaico y el proterozoico, porque se ocurrieron justamente cuando se cambió del arcaico a proterozoico. Y como decía antes, tiene una longitud de más de 150 y va desde sur hacia norte, cortando todo el cratón zimbabueense. Y en el fanerzoico, sí hay mucho yacimiento también del fanerseco, pero solamente están restringidos al mesozoico. Están algunas secuencias de rocas sedimentarias en los bordes de cratón, como hemos visto, donde están los mobile belts, allí se crearon después unas cuencas sedimentarias, y en estas cuencas sedimentarias hay algunos yacimientos minerales que están relacionados con estas cuencas sedimentarias. Pues el más importante son las rocas sedimentarias que se conocen como el supergrupo Karu. Ese supergrupo Karu no es solamente en Zimbabue, sino que está en toda casi parte de África del sur. Desde Zambia, Zimbabue, Botsuana, Suráfrica, son secuencias que se formaron casi en toda esa parte de África del sur. Y son de Pérmico, Triásico y Urásico. Y una parte del país está cubierta con las arenas, se conocen como las arenas de Calahar, que son de Sonoseco. Con estas no hay yacimientos minerales relacionados de ninguna importancia, pero pues para completar el cuadro, de lo que es las rocas que afloran en el país. Y algunos intrusivos que se conocen como poskaru, porque son las únicas rocas graníticas que en el país se formaron, que no están relacionadas con el cratón. Existió una actividad magmática posterior, pero son unos fragmentos pequeñitos, los veremos después en algunos mapas geológicos. Pues este es el mapa geológico del país. Como vemos, la gran mayoría de las rocas, todo eso que tiene color morado y rosado, son rocas del arcaico, que están asociadas con el cratón zimbabuense. Y lo que están aquí son las arenas que mencionaba de Calahar, esto que están aquí. Y todo lo que se ve en azul son basaltos, rocas graníticas de Urásico. La primera parte de esta está asociada con el cratón, pero las que están aquí están asociadas con los mobile belts que mencionaba de él, San Bessi en el norte, y estas que están aquí con el limpopomo mobile belt en el sur. Pues en la metalogénea del país, lo más interesante es del arcaico. Todos los yacimientos de oro están hospedados en el cratón, específicamente en los greenstone belts, en los greenstone belts, como mencionaba anteriormente. Y los de proteroceico están restringidos al gran dique, son nacimientos de los PM, que son metales de grupo de platino. Y en el panoroseico, específicamente en el mesoceico, ahí es donde se formaron todos los diamantes que se encuentran en el país. Pues el cratón de Zimbabue se formaron en un periodo de entre 3.6 giga años hasta 2.5 giga años y consiste de los granitos neces y greenstone belts, como mencionaba anteriormente. Los granitos neces se hospedan minerales de interés económico, excepto los minerales pegmatíticos. Y ahorita voy a mencionar algunos de los yacimientos, dónde se encuentran y las reservas que realmente están asociadas con estos yacimientos minerales. Pero los más interesantes son depósitos de oro, de oro, de nique, cobre y cobalto que se encuentran en los depósitos que se llaman Trojan y Shangani, en el centro del país. Los cromos poliformes están asociados realmente con el gran dique y están los yacimientos de hierro. De hecho, el país es uno de los grandes productores de hierro. Y estos son los depósitos, o sea, las menas que se producen, el asbestos en las menas de shabani y gas, y el litio en las rocas pegmatíticas que están asociadas con el cratón también, las esmeraldas, y varios depósitos pequeños de plomo, zinc, cantimonio, tungsteno, estaño y correndón. Pues el oro, como decía antes, hay varias menas de oro en el país, más de 2.000 menas que se produce oro actualmente en el país. Todos esos punticos rojos que vemos son menas de oro, nada más. Y como vemos, están asociados con los greenstone belts. Todos esos son los greenstone belts que están en amarillo, excepto este. Son los greenstone belts y son más de 2.000 menas que produce oro en el país. Y el níquel es uno de los yacimientos minerales que se encuentran en el país que están asociados con las rocas arcaicas, o es decir, con el cratón zimbabuense. Y todos esos punticos rojos son menas de níquel y se produce níquel tanto para el consumo en el país, porque se consume mucho níquel en el país, como para exportaciones. Y hay más de 30 depósitos conocidos de níquel en el país. Pero como decía antes, en el caso de níquel, todavía no se han hecho trabajos de evaluación de cuánto realmente hay de níquel. No se conocen realmente las reservas. Lo que se hacen son trabajos de búsqueda. Una vez que se encuentran, empiezan a explotar. Y los minerales pigmentíticos son otros también que son del arcaico y están asociados con los grifton belts también, como los otros anteriores, como los de oro. Y son fuentes de tántalo, niobio, estaño, litio, cercio, berrilio y ooframio. Y algunas gemas que se exportan desde el país. Y el país es uno de los principales productores de la petalita, que es un alumno silicado de litio, y la polucita, que es un alumno silicado de cercio. El país, de hecho, hace algunos años era el mayor productor de la polucita, pero pues hay algunos países en Latinoamérica, creo, como Chile y Argentina, que ya ahora son grandes productores de estos minerales. Y en el proteroseco, los yacimientos están hospedados en los BIF, que son los Banded Iron Formations, y los Metamorphic Mobile Belts, y las cuencas sedimentarias y el Grande. En los Banded Iron Formations, lo que vemos son que se explota mucho el hierro y el país tiene más de 30 mil millones de toneladas de reservas probadas de hierro y todo eso está hospedado en los Banded Iron Formations, que estos Banded Iron Formations se encuentran en los Greenstone Belts, lo que vimos anteriormente, porque por un proceso realmente que ocurrió en el Proteroseico, le dicen la crisis de Oxiden, que produce un enriquecimiento en el hierro, en la hematita y magnetita en estas rocas del Arcaico, se enriqueció mucho en el hierro y son en estas rocas los Banded Iron Formations donde se explota la gran mayoría de hierro en el país y son uno de los más ricos también en el mundo tiene entre 35 y 45% de hierro en estos Banded Iron Formations y los PM, pues los PM son los que dieron la fama al país para decirlo así, porque en toda la longitud del Gran Dique hay una gran cantidad de los metales de grupos de Platina y tiene la segunda reserva más grande del mundo en los PM después de la de Sudáfrica pues Sudáfrica tiene reservas muy enormes mucho más grandes que las de mi país pero la ventaja que tienen los PM de Zimbabue es que hoy en día los de Sudáfrica se encuentran a profundidad y es mucho más grande que hay algunos PM en Sudáfrica que ya no son económicos sacarlos por las profundidades donde se encuentran mientras que las que ahora se están produciendo en Zimbabue están casi cerca de la superficie pero no solamente eso están mucho más ricos las de por ejemplo las de Sudáfrica aunque están muy enriquecidas en el Platino las de Zimbabue están muchísimo más enriquecidas en otros Platinoides como el Paladio Rodio y otro tipo de elementos de grupos de Platino y sobre el Gran Dique se encuentran también unos yacimientos de cromo de cromo estratiformes hay otros tipos de cromo también que se explotan en el país los cromo podiformes pero no están asociados con el Gran Dique sino realmente con los Greenstone Belts y también se explotan se producen pero como subproductos de la explotación de los PM se producen níquel cobre y oro también asociado con el Gran Dique y también en el Proteroceico hay algunos yacimientos de oro pero estos yacimientos de oro no están relacionados con los Greenstone Belts como las que vimos anteriores del Arcaico las de Proteroceico están relacionados con las rocas metamórficas de los Mobile Belts que están aquí en estos Mobile Belts los de San Bés y los de Limpopo hay muchos yacimientos de oro que se explotan en estas áreas y se produce como subproductos el Corindón y la Magnesita y otros minerales que están asociados con las rocas de Proteroceico son yacimientos de cobre plomo y zinc yacimientos de oro plata y manganeso pero ya no son tan grandes como los que vimos anteriores y están relacionados con las cuencas sedimentarias de Magodi que está aquí eso que se ve en color negro este es de un condo y este de Magodi está por aquí aunque no está representado y también se produce el cobre y el oro y en el Mesozoico pues a partir del Mesozoico hasta reciente no hay muchos yacimientos de interés económico que se produce tiene mucho interés para el país realmente no para las explotaciones como tal y se encuentran desarrollados en cuencas sedimentarias de la cuenca de San Bessi que se llama Loa San Bessi Bessin y el Milu San Bessi Bessin y el Sao Limpogo Bessin en el sur del país pues aquí este es el Loa San Bessi Bessin la cuenca de San Bessi y aquí tenemos lo que se llama Milu San Bessi Bessin y lo que tenemos aquí es lo que se llama el Impopo Sabe Bessin en estas cuencas hay muchas reservas de carbón no tanto para la exportación sino para el país porque el país se produce la electricidad a partir de plantas termoeléctricas que calienta el agua y a partir del vapor producen la electricidad una gran parte de la electricidad en el país se produce de esa forma pero hay una gran cantidad de la reserva es muy grande de carbón y tiene más de 25 mil millones de toneladas y se dice que se puede explotar hasta más de mil años con la producción actual que hay en el país y y el gas metano pues el gas metano todavía no se ha empezado ni la explotación ni nada pero está relacionado con las cuencas sedimentarias que mencioné anteriormente porque este gas metano se le llama cobet en inglés está relacionado con el carbón son gases que donde hay cuencas sedimentarias que tienen el carbón por algunos procesos geológicos no se produce el gas metano y este gas metano todavía no se ha empezado la explotación pero si se sabe que hay más por algunas estimaciones que se han hecho hasta la fecha que hay más de 100 mil millones de metros cúbicos del gas metano y se espera que en los próximos años 5 o 10 años el país se va a empezar a exportar el el gas metano y como vemos todo lo que está en robo son los puntos que ya se han hecho estudio y se ha comprobado que hay gas metano relacionado con estos puntos con estas áreas y pues no estaría completa la historia del país si no mencionamos los diamantes lo que pasa es que los diamantes tampoco no han sido bien estudiados porque se descubrieron recientemente en el año 2006 y pues lo más gracioso de la historia es que no fueron las empresas grandes de minería como la de 10 que hay en el país que encontraron estos diamantes sino que fueron unos campesinos que realmente lo que quería hacer fue construir su casa y al buscar la arena para construir su casa encontraron estos diamantes y se dice que es el campo diamantífero más grande que se ha descubierto en los últimos 50 años y estos puntos que vemos ahí todo lo que hay en azul son puntos con kimberlitas la mayoría de las cuales todavía no se han explotado todavía especialmente en el en el este del país aquí hay un campo diamantífero que se llama el campo diamantífero de marangue que es lo que estoy hablando que se descubrió en el 2006 y pero como vemos casi toda la parte sur del país hay hay menas algunos que están explotando ahora y algunos que todavía no están en producción pero se sabe que ahí hay diamantes y hay empresas como la de Bies que sí están produciendo diamantes en estos en esas áreas pero la más grande el campo más grande que hay en el país de de marangue todavía no está en una producción como se están produciendo algunos aluviales que están relacionados con los kimberlitas que hay pero no no hay una explotación como no sé de eficiente no sé cómo está todavía en su infancia la industria en estos campos diamantíferos pero sí hay diamantes no lo puse con los otros ahí porque están tanto en los mobile belts aquí en el sur como en el cratón como en las cuencas sedimentarias es decir hay diamantes así en todo el país lo que pasa que es que las otras áreas todavía no han sido exploradas así que no se sabe si hay diamantes o no hay diamantes pero la parte sur fue muy explorada por su cercanía a Sudáfrica que es un país que tiene muchas grandes empresas que explotan diamantes en el mundo pero todavía en el resto del país porque no se ha hecho exploración de diamantes puede ser que hay o no pero casi la otra mitad del sur del país que sí fue explorado completamente hay diamantes en casi todas las rocas que se han hecho exploración ahora hay diamantes pues no es uno de los mayores productores por lo que acabo de mencionar todavía Sudáfrica Botsuana y Congo producen más que Zimbabue pero sí en el futuro se espera que va a ser si no el más el más grande pero sí uno de los más grandes productores de diamantes en el mundo y aquí tengo como un resumen de algunas de las reservas de los yacimientos que estaba mencionando el de oro hay algunas estimaciones de 13 millones de toneladas y platino de 2,8 mil millones de toneladas de cromo 930 millones de toneladas el níquel 4.5 millones de toneladas los datos de diamantes no son tan correctos porque este estudio fue hecho en el 2009 cuando todavía no se había descubierto el campo que acabo de mencionar que es el campo de maranje y están los de hierro que van en más de 30 mil millones de toneladas de hierro y cobre 5.2 millones de toneladas y estimaciones del gas metano como decía no se han hecho estimaciones de cuánto hay pero si se sabe que en las cuencas sedimentarias en el norte del país hay gas metano y todavía no se ha hecho ninguna explotación esas son las extracciones actuales de lo que se están produciendo pues a modo de conclusión como ya vimos que la geología del país está muy dominada por las rocas de cratón de Zimbabue que cubre más de un 60% de la superficie del país y las estructuras geológicas principales en el país que son de interés de interés a los yacimientos minerales son el cratón de Zimbabue con los granitos en neis asociados el gran dique y los mobile belts los metamorfics mobile belts y el gran dique del país que acabo de mencionar que es uno de los más grandes sino de los más grandes y que tiene la segunda reserva más grande del mundo y aquí no menciona algunas estructuras como lo que ella mencionaba las cataratas de Victoria porque quería hacer un trabajo mucho más enfocado hacia los yacimientos minerales pero hay estructuras que realmente son de que tienen mucho interés como las cataratas de Victoria no es más que una grieta una grieta muy grande en los basaltos de basamiento en el norte del país y junto con esa grieta y la actividad del río Zambés algunos conocerán la actividad del río es la evolución en el tiempo del río Zambés que fue excavando estas grietas se formaron esas cataratas son una de las más maravillosas del mundo sé que hay cataratas mucho más grandes que esto pero yo creo que son las más lindas que hay en el mundo realmente pues como ya vimos la mayoría de los depósitos minerales en el país son del arcaico que es un poco diferente a los otros países africanos que tienen una geología parecida que la mayoría de los yacimientos minerales son de proterozoico pero si en Zimbabue la mayoría como lo que vimos de oro están en las rocas del arcaico y ya que el país no ha sido como explorado en detalle se espera que se van ahí hay un gran potencial de encontrar aún más yacimientos minerales porque otros países que tienen una geología parecida del arqueano como Australia como Brasil como Canadá tiene yacimientos minerales tiene depósitos mucho más grandes y que todavía no se han encontrado en el país y muchos sociólogos están de acuerdo que no lo que se ha encontrado hasta ahora es solo una pequeña parte de lo que todavía queda por descubrir así que bueno diría ese trabajo que preparé no es muy detallado pero pues para tener una visión global de lo que es la geología y los yacimientos minerales del país gracias gracias